Personal perteneciente a la subestación La Loma logran la captura de dos ciudadanos, los cuales son señalados por la comunidad de lesionar a una persona que posteriormente fallece. Ante llamado de la comunidad, donde informan que sobre el corregimiento de latíos se encontraba una persona al parecer herida por arma de fuego, un informado de la estación La Loma llegan al sitio donde remiten al lesionado a un centro asistencial, donde a causa de la herida fallece. De inmediato, se realizan labores de vecindario y con la información recolectada, en coordinación con el Ejército Nacional, se desplegó un operativo que permite la captura de dos individuos y al momento de la detención los particulares se les encuentra en su poder un arma traumática. Los detenidos fueron identificados como Giovanni Barraza Gutiérrez, de 30 años, y Joaquín Alberto Banegas Pertuz, de 28 años, naturales y residentes en el Paso Cesar. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno de Chiriguaná como presuntos responsables del delito de homicidio. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario. El día jueves, en horas de la mañana, en el corregimiento de latillo del municipio del Paso, dos sujetos en motocicleta interceptan a una persona, quien se dirigía junto con su motocarro, prestando su servicio. En intento de hurto se da un forcejeo y esta persona es lesionada por estos bandidos, quienes le causan una lesión a la altura de la cabeza. Es trasladado al corregimiento de la Loma y posteriormente fallece en Bosconia. De inmediato se presenta el hecho y gracias a la información de un ciudadano se obtienen las características de estos sujetos. Con el apoyo de nuestro Ejército se realiza el plan candado en la zona rural y se logra capturar a estos dos sujetos cuando salían por vía rural hacia el corregimiento de Casacará. También se logra ubicar el arma traumática que estos sujetos habían empleado en este hecho ilícito. Los dos capturados corresponden a los nombres de Giovanni Barraza Gutiérrez, de 30 años, y Joaquín Alberto Banegas Pertuz, de 28 años, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Turno de Chiriguaná como presuntos responsables del delito de homicidio. Y en audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dicta la medida de aseguramiento en centro carcelario. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.